...en la provincia de Cádiz visitamos dos de sus pueblos blancos... ...por un lado, situado en pleno Parque Natural de Grazalema... ...y considerado uno de los pueblos más altos de la zona... ...Villaluenga de Rosario. ...y por otro, un municipio que conserva multitud de restos... ...del paso de la historia, Villamartín. Dos localidades que destacan por su producción de queso... ...y su gastronomía. ...hoy vivimos las ferias del queso de la Sierra de Cádiz... ...¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ...espirar aire puro... ...huele... ...huele a pasto, huele a tierra mojada... ...huele a caca... ...caca... ...caca de ovejas... ...los zapatos nuevos... ...bueno... ...dicen que eso trae buena suerte, ¿no?... ...eso significa que me van a pasar cosas buenas... ...eso espero... ...bueno... ...allí están las ovejas... ...ah, olores... ...del campo... ...qué maravilla... ...música... ...Antonio... ...no bajes, no bajes más... ...mira que está ahí el perro y te puede morder... ...¿de verdad?... ...hombre, claro, lo tenemos para que guarde el ganado... ...pues menos mal que me lo has dicho... ...y mira que tiene una boca bien grande... ...toma el palito, Antonio... ...muchas gracias, ¿cómo estás Rosario?... ...que me alegro verte... ...igualmente... ...¿cuántas ovejitas tienes aquí, no?... ...pues mira, habrá unas 250... ...yo es que creía que estaba en Nueva Zelanda... ...no hijo, estás en Villalonga de Rosario... ...tierra de ganado... ...tierra de ganado, pero es que cualquiera lo diría... ...de ganado, de queso, de leche, de todo trabajo... ...y de queso del bueno, me han dicho... ...hombre, el mejor que puedas encontrar... ...que por cierto, tú eres la primera que hace... ...queso ecológico... ...y con leche cruda... ...qué bien suena eso, aparte del viento... ...y el frío que tenemos encima... ...eso, eso es lo que le da la característica a los quesos... ...el aire, el pasto que comen... ...todos los nutrientes los recogen de la naturaleza... ...bueno, no nos podemos acercar al perro... ...pero podemos dar un paseíto... ...sí, podemos andar y charlar un ratito... ...claro que sí, así que entramos en calor... ...escúchame, ¿y con cuántas ovejas empezaste tú? ...con 16 ovejas, mi marido trabajaba con su padre... ...cuando empezamos nuestra andadura... ...teníamos dos hijos y 16 ovejas... ...y entonces empezamos aquí... ...recogíamos ovejas a renta... ...de ganaderos que iban dejando el campo y demás... ...¿tú sabes lo que es a renta? ...por cada cuatro ovejas le tienes que pagar un borrego... ...y mantenerle el número de cabezas de ganado... ...y poquito a poco fuimos comprándolas... ...hicimos nuestra casa, criamos nuestros hijos... ...¿de qué año estamos hablando, de qué tiempo? ...pues del 78, 80, 82... ...es muy sacrificado... ...yo para mis hijos no hubiera querido esto... ...pero mi hijo era como su padre... ...ganadero, ganadero y es ganadero... ...mi hija estudió... ...se fue afuera a trabajar y ha vuelto... ...y es la que ha cogido el queso ahora... ...yo me tuve que dar de baja por enfermedad... ...y era una pena que se perdiera esta forma de vida... ...¿qué te pasó? ...dolores, hasta las pestañas de los ojos... ...tengo astrosis, dos o tres neos discales... ...totas, cositas así que se van acumulando... ...pues tienes una arruga de la más bonita que he visto... ...y una de la sonrisa a pesar de todo... ...claro, porque hay que ser optimista... ...y hay que estar vida... ...tenía ganas de probar tu queso... ...pero claro, no va a ser posible... ...nada, pero hay una feria... ...¿ah, sí? ...sí, la décimo tercera... ...feria del queso de Villaluenga... ...¿y tú no estás en la feria? ...no, este año no estamos... ...ha venido una empresa... ...y se la ha llevado todo el que teníamos... ...casi todo al extranjero... ...vaya por Dios... ...sí, han cogido mucho... ...¿a qué país en especial? ...pues Alemania, Suiza, Bélgica, Francia... ...pues mira, me alegro de que estén disfrutando... ...de vuestros quesos por ahí... ...que sepan lo que es el queso de Villaluenga del Rosario... ...sí, sí... ...y yo he disfrutado mucho contigo... ...me voy a ir a ver si pruebo algo de queso allí al pueblo... ...pues nada, yo quiero ir a la feria... ...igual nos vemos por allí... ...venga, vamos por allí... ...mujer de campo... ...mujer de campo maravillosa... ...mujer de campo maravillosa... ...mujer de campo maravillosa... ...estoy hasta nervioso... ...estoy en una de las fiestas más suculentas... ...que me podrían haber mandado... ...la feria del queso de Villaluenga del Rosario... ...y como desde pequeñito he sido muy quesero... ...como un ratoncito... ...me voy a guiar por mi olfato... ...para encontrar el queso... ...por allí, no por allí... ...queso de Villaluenga... ...pero bueno, ya está... ...¿Queso? ¿No lees ya queso? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Qué pasa! ¡Era el último! ¿El último que me queda? ¡No me digas! Pero vamos, aquí tenemos para... ...para degustar queso el que quiera... ...¿Y tú cómo sabes tanto de... ...de la feria? Porque estoy un poquito aquí... ...organizando el tema... ...y hago unos tallercitos... ¿Quieres aprender a hacer queso? ¡Hombre, claro! ¡Vente y ahí hacemos y ya... ...ya por ahí va un poquito de queso! Eso, eso es lo que te quería oír... ¿Cómo te llamas? ¡Ismael! ¡Ismael, venga! ¡Venga, claro! Yo aparte de hacer queso quiero comer... ...pero bueno... ...qué buena que tienes aquí montada... ...aquí un tallercito de elaboración de queso... ...no me digas, y esto que lo has montado tú... ...sí, esto lo hacemos aquí en la feria... ...para enseñar a todo el mundo el queso... ...que por cierto, me pregunto... ...¿tú vienes de familia ganadera o qué? De ganadera quesera, sí... ...de toda la vida... ¿Por eso te gusta tanto el queso? Me gusta, me gusta un poquito... ¿Tú crees que me podría unir a estas muchachas? Por supuesto, Antonio... ...Ismael, me voy a poner al lado de la del palo... ...con permiso... ...eh... ...uh, qué pinta tiene esto... ...esto es increíble... ...esto es la cuajada, ¿no? Sí. Cuajada, sí. Habrá que ponerse ya en faena... ...oh, está calentito... ...no... ...Antonio, ¿tú eres de aquí, del pueblo? Yo sí. ¿Y a qué te dedicas tú aquí en el pueblo? Pues yo, a todo lo que... ...a limpiar, a cuidar mayores... ...a todo lo que sale. Sí. O sea que tú eres una de estas wonder woman... ...que vale para todo, ¿no? Multiuso. A mi familia, a mis hermanos los he criado yo. No me digas. A siete, que se quedó... ...bueno, éramos ocho... ...y... ...conmigo... ...y siete pues los tuve que eso... ...porque mi madre murió con 38 años. No me digas. Y los tuve que yo saca adelante... ...uno se quedó con 18 meses. ¿Cuántos años tenías tú? Por 13 años. Con 13 años ya estabas tú cuidando a tus hermanos. Hay que ser muy valiente, ¿no? Ya es. Con 13 años quedarse con... Onda que no. ¿Está bonito? Pero bonito. Más bonita eres tú. Vaya por Dios. Muy bien, casi la primera vez que la he hecho. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, he tenido una excelente ayuda, fíjate... ...si esta mujer ha criado a siete niños... ...y nos hace capa de hacer un queso conmigo. Vosotras la queréis mucho, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque yo también te quiero ya, ¿eh? Y te acabo de conocer, ¿eh? Bueno, pues chicas, lo pongo en el sarso... ...para que madure... ...y me marcho en busca de queso. Antonia, un placer. Adiós, mis niñas. Esto es el paraíso. Bueno, todo el mundo está aquí en la Feria del Queso... ...de Villalonga del Rosario... ...que por cierto, es la decimotercera edición... ...con casi 30 queserías de toda Andalucía... ...y hasta 100 variedades de quesos. Conseguiré probarlos todos... ...bueno, voy a tener que poner las pilas. Trabajo de campo. Bueno, pues chicas... Perdona que te... Perdona que te... No voy a coger mi queso, no voy a coger mi queso. Es que escúchame, ¿eh? Esto... No, no, no. Esto no es el trivial para que jugáis a los quesitos. No, no, pero esto es para mí. Yo te comparto. Venga, yo comparto. Vamos, podemos hacer uno tú, otro yo, otro Jesús... ...y así vamos, ¿vale? Aquí tenéis poder yo vosotros dos, sois el cuarto poder, ¿no? Lo digo porque... Por medio. Claro. Sois medio de prensa. Son medio de información, se llama 100% Villarvenga... ...y informamos siempre de todo lo que es Villarvenga del Rosario. ¿Vivís aquí? Vivimos aquí, pero ¿no somos de aquí? ¿De dónde sois? Bueno, yo soy de Jerez. Y eres de San Fernando de la Isla. Yo soy de la Ingeniería de León, yo soy Callejolero, donde nació Camarón. ¡Olé ahí! ¿Y dónde nacieron las flores? Ya ponemos... ¿Os llamáis? ¿Jesús? Y Eteférez. Eteférez. Ese nombre... Me lo ha dicho la primera vez, ¿eh? La de Chester Humberto. Porque tú lo pronuncias muy bien, pero vamos, seguro que si lo leo escrito no lo pronunco. Eteférez no es autóctono de la zona. No, no, que va para nada. Es excepción, porque mi madre estaba muy enamorada de mi padre y le dijo, si es niño, lo dijo yo, si es niña, lo dije tú. Y era muy aficionada a la histología, casi, bueno, era el histólogo. Y dijo, ea, a la pequeñita le vamos a fastidiar. Y me puso esta frente. Me habéis dicho que estáis aquí en Villaluenga del Rosario. ¿Por qué os vinisteis aquí? A mí me detectaron una enfermedad grave, bastante grave. Y entonces yo fui a peor digestiva. Fui a peor, a peor, a peor. Y ya el médico no sabía qué decirme. Primero para que dejara un poco el tema laboral por el estrés, ¿no? Y también por la salud que va decayendo día a día. Y Eteférez me dijo, vamos a irnos unos días a un lugar que yo conozco. Y me enamoré de Villaluenga. Bueno, ese mismo fin de semana ya estaba yo buscando una casa para alquilarla en Villaluenga para un contrato anual, para pasar los fines de semana, vacaciones y todas estas cosas. Y la verdad es una delicia vivir aquí. Bueno, pues chicos, que disfrutéis del queso y me encanta que disfrutéis de Villaluenga. ¡Hombre! Villaluenga que disfrutéis al 100%. Al 100%. ¿Esto está grabando todavía? Sí, por supuesto. Por supuesto. Creo que he chupado demasiada cámara. Que vaya bien el reportaje. Y tenéis que venir a Villaluenga, pero ya normal. Vendremos. No vas a probar los quesos, chiquita. Hombre, llevo ya comiendo queso hace un rato. Tú no tienes stand, pero has venido a disfrutarlo. Hombre, como que será, hay que compartir con los demás la feria. ¿Te da morriña esto, no estar ahí detrás? No. No, no. Estoy más tranquila. Sí, ¿no? Y se come más quesito. Se disfruta más. Se disfruta más. Oye, pues eso me alegro un montón. Pues nada. Pues yo creo que ha llegado el momento. Por cierto, estás guapísima, ¿eh? ¿Has visto? Qué luz. Sí. Yo creo que... Los pelos los tengo acentados, ¿no? Los pelos... Porque en el campo la melena andaba loca. No, pero me encanta así al natural. Yo creo que es el momento de brindar. ¿Brindamos con queso? Brindamos. Chin, chin. Salud. La Feria de Villalueva. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Tengo un tractor amarillo Ahora Es que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo Con este tractor no he podido correr mucho, pero hemos conseguido lo importante, llegar a Villamartín. Y estoy viendo cabras. Esto es un déjà vu. Ayer eran ovejas en Villaluenga del Rosario y hoy son cabras. Y la verdad que a mí las cabras me dan un poquito más de respeto por los cuernos y esas cosas. ¡Qué buen pastor estás hecho, Daniel! Antonio, ¿te gustan mis cabras o qué? Me encantan tus cabras. Estas son las payollas, ¿no? ¿Estos son cabras payollas? Daniel del Toro, magnífico cocinero. Bueno, ¿por qué lo dices tú? Comunicador ahora también, ¿no? Sí, también, también, tío. Bueno, eso estoy haciendo aquí ahora porque estoy en Villamartín. Primero he venido a ver las cabras y luego voy a hacer un show cooking en Quesierra, tío. Entonces me dedico eso, a cocinar y a la vez a comunicarle al mundo las cosas tan buenas que tenemos, tío. Sí, porque me han dicho que el queso de aquí... ¡Espectacular! ¿Llamabas a una Antonia? Sí, Antonia. ¡Antonia! ¡Qué casualidad! ¡Y está la mía, Antonia! ¡Qué casualidad que se llamaba Antonia! ¡Claro! ¡Venga, vamos, venga! ¡Venga, venga! Pero ¿y tú de a quién aprendiste la cocina? De mi madre, tío. Yo ahora me acuerdo, ahora tengo conciencia en la cabeza que yo cuando llegaba del colegio siempre me iba, lo primero que hacía era irme a la cocina donde estaba mi madre haciendo de comer. Y dice, mamá, ¿qué hay de comer? Es típica pregunta, pero me quedaba allí bicheando con lo que hacía. Y luego también recuerdo ahora mucho cuando yo iba al mercado con ella. Mi abuela, vamos, mi abuela era panadera, tenía, vamos, siguen teniendo, mis tíos siguen teniendo panadería. Entonces ya ese vínculo de la cocina lo seguimos teniendo en muchas de las cosas que hago, que es porque se lo he visto a ella, tío. Es típico los rosquitos fritos, las masas de croquetas, las ensaladillas, eso son clave. Tú cierras los ojos, piensas en tu abuela y qué se te viene, qué plato se te viene a la cabeza. Bueno, se me vienen mucho las magdalenas, tío. Qué bueno. Me imagino que tú cuando vas a cocinar a casa de tus amigos eres el que manda allí, ¿no? Los que nos gustan las cocinas tienen un problema, que cuando nos metemos en la cocina nos gusta controlar un poco el cotarro. Abrir los frigoríficos y eso. Eso lo hago yo siempre. Bueno. Quiere tocar las cabras, ¿no? Sí, vamos a acercarnos a ella un poquito. ¿Te dan miedo las cabras o qué? No, no, bueno, un poquito de respeto me dan, sinceramente, sí. Sí, un poquito porque no saben por dónde vas a ir. Vamos a buscar a Carmen, ahí a Antonia, vamos a buscar a Antonia. Antonia, venga, busquemos a Antonia. Ah, mira, ahí está Andrés. Andrés es el dueño de esto. Hola, buenas tardes. Señor Andrés. ¿Qué tal? Muy bien. Me estaba diciendo, Daniel, que son las payoyas. La raza payoya. Y la raza payoya es una raza muy especial, ¿no? Es una raza muy rústica que está en peligro de extinción. ¿Está en peligro de extinción? Está en peligro de extinción. Y gracias a la asociación y a ganaderos que estamos dispuestos a mantenerla, pues estamos mejorando la selección. He tenido ganado y siempre he sido ganadero, vamos, y de hecho joven ya tenía yo recogida de leche, recogía leche de cabra y de vaca. Entonces había aquí muy pocas cabras. Yo recuerdo que empezamos recogiendo, no sé, 30 o 40 litros de leche de cabra. Vamos, que este es del queso que te come y se te caen los lagrimones. Es que muchas veces no sabemos los quesos que tenemos en Andalucía. Aquí porque estamos, verdad, los payoyos, pero desde Almería hasta Agüela tenemos quesos espectaculares. Antes del queso está muy bien los premios, pero hay que ordeñar la cabra. Pero todavía se ordeña, todavía se ordeña anualmente. Hombre, ahora mismo ya ordeñamos con máquinas por sanidad y por higiene, pero vamos, que todavía se puede ordeñar, ¿no? ¿Tú te atreves a ordeñar una cabra? Escúchame, Andrés. Yo ordeño una cabra si aquí el Ragnar Lothbrok, el vikingo, ordeña conmigo. Bueno, el vikingo es capaz de ordeñar una cabra y lo que me diga bien. Pues venga, vamos para allá, que ordeñemos cabras. Pero bueno, ya está ordeñando, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Voy a observar aquí alto. ¡Es bueno! ¡Qué maravilla! Bueno, yo tengo ganas de probar el queso y de que me enseñes a hacer algo de comer. Es que yo he quedado ahora, tío, con Antonio Orozco. ¿Ah, con Antonio Orozco? Y en la feria, ahora. ¡No me digas! ¿Pero Antonio Orozco? Antonio Orozco me ha llamado hasta mañana, me ha dicho, yo voy para allá. Oye, pues yo me voy contigo, entonces. ¿Eh? Manchadito de leche, pero me voy contigo. Y que te hante, ¿no? No me queda hambre, así estamos bien. Esto es feria del queso. Venga, llévate tu leche. Dí que así, leche. Ya estoy en la feria de productores de queso de la Sierra de Cádiz en Villamartín y aquí tengo tres objetivos 1. Convertirme en un chef reputado o cocinar algo decente 2. Comer todo el queso que me permita mi estómago y 3. Encontrar a Antonio Orozco del cual soy fan número 1 Devuélveme la vida Estoy escuchando de que este es el queso lanzamiento del día Torta del casal ¡Qué bien has colocado este! André, menudo chiringuito que tienes aquí montado Hola Antonio, a tu disposición Este es un queso de cabra payoya pajarete hecho de ayer, un queso fresco para consumirlo en fresco Este es un queso semicurado y este es un queso curado Por fin pruebo el queso de las cabras que he todo ordeñado Exactamente De las cabras payoya Está buenísimo Muchas gracias Por cierto ¿Antonio Orozco dónde está? Que no lo he visto Es que lleva buscando Por aquí está En el show cooking En el show cooking Me voy a pasar por allí Andrés, ha sido un auténtico placer Igualmente Bueno, me llevo un poquito más de queso, ¿vale? Estupendo Lo que tú quieras ¡Disfruta! Igualmente, gracias Cocina bien el tío, ¿eh? Sí, la verdad es que el chaval es muy bueno en la cocina ¿Lo conoces o qué? Sí, sí, sí Somos compañeros al final Ah, ¿eres cocinero tú? Sí, yo soy cocinero Ah Desde los 15... 15 años Y ya luego me fui a estudiar cocina Porque si no estudiaba cocina me tocaba la obra Mi padre me decía una olla o una hormigonera ¿No te he preguntado con tu nombre? ¿Cómo te llamas? Antonio Orozco ¿Antonio Orozco? Orozco Es que... perdona, perdona Es que estoy flipando Es que, ¿sabes? Ese que está ahí El Dani El Dani ha estado todo el rato diciéndome que venía Antonio Orozco Que me iba a presentar Claro Estoy encantado de conocerte, ¿eh? Muchísimas gracias De hecho se me está ocurriendo alguna cosita No sé, yo creo que... Vente conmigo que... Hay que ser pícaro con él Sí, no, vamos a ser pícaro, vamos a ser pícaro Y Antonio, ¿qué pasa? ¡Hombre! Mi gran amigo ¿Has conocido a Antonio Orozco, no? Por supuesto Pero no al que canta, ¿verdad? Qué simpático Un fenómeno, ¿eh? Qué bueno, tío ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Vamos a hacer tú y yo una receta? Examen, Dani, examen Hombre, por favor, yo te lo voy a anudar porque no tienes ni idea de anudarte ¿Qué receta vamos a hacer? Sí, aquí yo, vamos a darle a Dani Esto es un platazo Un bombón De higo Relleno de queso Bañado en chocolate Esto es... La crey de la crey Tiene el higo, tiene el queso Te enamoran Higo seco con sorpresa Un aplauso Pero escúchame, ahora no, ahora me voy a comer yo uno, que yo estoy loco por probar esto Chicos, ¿sabéis una cosa? Me lo he pasado genial con vosotros Y que os la den con queso Hasta el año que viene, ¿eh? Adiós, en la Sierra de Cádiz Adiós 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 Adiós